esta es la calle la unión que es esta que está aquí aquí se sembraron unos árboles que son nativos de brasil que se llama clitoria ferchaldiana o sombrero que son árboles de sombra muy utilizados en brasil porque producen una sombra muy profunda y son de rapidísimo crecimiento y crecen en todo tipo de suelos y además tiene una flor muy bonita que está presente casi todo el año